A ver, esta canción va a dedicar a todas las princesas a la gente que caerá No tengo nada que pasar, pero me mates Estrella del cielo a la cara, para poderte convencer No siento a mi alma sola, no es capaz de descender la noche de hacer No sé mucho a ti, te cuido, sobra, es un cañón No lo he tenido, no lo he tenido, no lo he tenido, no lo he tenido No estás, no sé lo que he levantado, porque me sigo amando y dejo estés sangrando Y se ha llegado así, no puedo volvarte ni dejo a sin dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero, quizás la seré bien Necesito de tus besos, pues te acompáñame y aquel que volar, yo solo lo puedo Ya sabes que eres la princesa de mis sueños en un caos Tantas guerras en todo, por qué no hay que aliviar No me canso de a buscar, no me importa estar bien Si al final de esta aventura yo rogara Conquistarte y en mi mano mi princesa La que era un guapa final, la que era un guapa final La que era un guapa final, la que era un guapa final Y los ojos ganan con mi espacios Cuando aquel buen hombre al día, los regros cargados No he dejado de llenarlo, que creen los milagros Y los ojos ganan con mi espacios Y yo también canso de la presión Y tres madrugadas no hay que un miedo en el recuario Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo tío No puedo volvarte ni dejo, no puedo volvarte ni dejo Pero me cumple un corazón que es verdadero y sana siempre Necesito de tus besos y acompáñame el día que quiero dar Solo lo cuento Sabes que eres la princesa de mis sueños en la paz Cuántas bien las tengo para tenerte a caminar No me canso de buscar, no me importa en arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograré Estar en el día de hoy Me llamo mi princesa Yo en un cuarto de la Levantado a mis ojos Tanto bien las tengo para tenerte a caminar Dios se levanta Me dejamo de estar Porque te vio en los milagros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y encérdame tu ser que mueve mis caras infinitas Probable tu sanidad ¡Aplausos! 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 Escóndate, mujer, vas a ser mujer Con mis manos te lo esconden, conocerás la libertad Su amor Con mis manos te lo esconden, conocerás la libertad Muchas gracias